¡Ay! ¿Qué es eso? Eso es tan horrible. Dicen que las desgracias se presienten. ¡Este hombre le está a ser atendido cuanto antes! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo este escándalo? Tienes que ser fuerte, Tito. ¿Cómo? Tito. Mi compadre. ¿Dónde está mi compadre? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.